¿Cómo le dicen a estas cosas en su país? Primera cosa Crispetas Que curioso, en México le decimos palomita Segundo objeto Bombillo Aquí le decimos foco, ahí va la tercera cosa ¿Cómo dijiste? No, 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 es un elote Ahí les va la siguiente cosa Aquí le decimos pluma Y ahí va lo último, que es una pregunta para ti ¿En tu país comen chile o la verdad es que no? Me vale ver Me lo imaginaba